¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola, amiguitos! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¡Dale, Alex! ¡Ya estoy muy bien! ¿Y tú? ¡Hola, Alex! ¿Cómo estás? Yo también, amigo. Muy contento de verlos. ¿Tú también bien y contento? Yo también bien y contenta de estar con ustedes. Adivinen qué estuve haciendo este fin de semana. A ver, Ramona, no sabemos. Cuéntanos qué fue lo que hiciste este fin de semana. ¿Cuál fue tu distracción? Pues fíjense que estaba con mi mamá ayudándole a preparar unas cosas en la cocina, ¿no? Y estábamos platicando. Y entonces leí en una lata de atún, de las favoritas de Boris, una palabra rara. Eh, ¿qué decía? ¿Cómo era? Ah, sí. Información nutrimental. Y no me quise quedar con la duda, ¿verdad? Así que le pregunté a mi mamá su significado. Y ella me ayudó para después encontrar otra palabra rara. ¡Oh, oh, oh! Es que a veces no significa que sean palabras raras. Sino que para nosotros son solo nuevas. Y por eso nos caen como extraños, Ramoncita. Ah, pero bueno, ¿y qué dijo tu mami? Pues dijo, pues, bueno, pues también me dijo su significado. Y luego me comentó que sí tenía más dudas o algo que podía hacer. Y también me ayudaría para no aburrirme cuando no tuviera nada que hacer. Era indagar las palabras que no entendiera en el diccionario. Es decir, que la pusiera a investigar. Ah, muy bien. Indagar. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso, Ramoncita? Te lo estoy diciendo, Tuzón. Ay, chicos, discúlpenme. Lo que pasa es que como estuve practicando bastante por lo mismo de que aprendí varias cosas nuevas. Y ya estoy poniendo en práctica más palabras que ahora sé, ¿verdad? Por ejemplo, indagar significa investigar, buscar. ¡Órale, Ramoncita! Entonces, palabras nuevas vamos a aprender contigo hoy, Ramona. Ok, bueno. Pero nos estabas contando cómo fue que empezaste a indagar en el diccionario. Así, 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 chicos. Pues fuimos a la sala donde hay un mueble con algunos libros de mi papá. Ajá. Y que tomó un diccionario. No tan grande que me obsequió. Seguramente muy interesante, sí. Más que interesante, Alex. Al principio me asombré porque era un libro algo ancho. Y creo que no podía comprender todo cómo funcionaba. Pero mi mamá me explicó muy fácil. ¿Recuerdan el emecedario? Sí, claro, claro que sí. Bueno, pues es muy fácil. Las palabras van acomodadas en ese orden. Empezando por la letra A, luego por la letra B, luego por la letra C, luego por la letra D, luego por la letra E. Y así, sucesivamente. En la parte superior de todas las hojas del diccionario dice cuál es la letra con la que estamos buscando. ¡Órale! Quiero intentarlo. También yo, también yo, Alex. ¿Y después, Ramona? Te guías dependiendo de la palabra que estés buscando. Ah, por ejemplo. Sí. Con la palabra índagar, la primera letra, ¿cuáles son? I, N. Exacto. I, N. Entonces, empezamos buscando la I. ¿Sale? Sí. Obviamente seguiremos con la N. O sea, que estaremos buscando en la sílaba IN. Y luego seguiremos con la segunda sílaba, que es DA. Ajá. Y tenemos dos sílabas que son IN-DA. Ajá. Y de acuerdo al orden se busca todas las palabras con las letras I. Sílabas, ¿me entendieron? Sí, por supuesto. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, que si yo quisiera buscar la palabra árbol, tengo que basarme en la primera sílaba. Ajá. Bueno, primero en la letra A. Ándale. Que es donde buscaré la palabra que, según me dices, como es la primera del abecedario, estará ahí. Ándale. Al inicio del diccionario. Y así podré encontrar más fácilmente. No, pues, cérrete. ¡Listo, mi querido Crispín! Oye, Alex, ¿y tú qué opinas? O, bueno, a ver, Crispín, ¿te gustó esto de aprender? Ah, vea, yo creo que no es tan difícil. Ya me dieron muchas ganas de aprender y de investigar un chorro de palabras que no entiendo todavía. Ajá. Más cuando los adultos hablan y no entendemos muchas cosas. Sí, efectivamente, chicos. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué significa la palabra claustro? Pues, es un poco difícil de pronunciar para nosotros. ¿Qué, qué, qué? Pero cuéntanos mejor cuál es su significado, Ramoncito. ¿Qué significa la palabra qué? Mira, claustro, la palabra claustro, como bien dice Alex, pues es un poco significado. Pero bueno, la palabra claustro significa galería con columnas que rodea un jardín o un patio interior. Muy interesante, Ramona. ¿Como una exposición de fotografías o de alguna obra de arte en algún lugar de patio o jardín? Habla rechistoso, Alex. Ah, dale, exactamente, mi querido lagartijín. Exactamente eso. Qué padre, ha de ser muy emocionante ir a galerías así, ¿no creen? Ah, ¿qué otras palabras aprendiste, Ramona? Ah, yo, 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 yo. ¿Saben el significado de la palabra inasectible? No, 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 ¿qué es eso, Ramona? La palabra inasectible quiere decir que es imposible de alcanzar, de conseguir, de pagar, o es algo negativo en sentimientos. Muy bien, Ramona. Son palabras que la verdad no esperábamos que existieran. Sí, así es, chiquitiños. Aparte, platicando con mi mamá, me contó que el diccionario es una herramienta fundamental durante toda nuestra vida estudiantil. De nosotros los niños y los adolescentes. Y es que es como un libro donde los niños consultamos el significado de todas las palabras que tengamos duda. Y así reforzamos nuestro aprendizaje. Es más, usar el diccionario es algo vital para consolidar el uso del idioma y el conocimiento en cualquier lugar. ¿Qué tal? Ya está, hablo como experta. Ah, sí, tu mamá tiene mucha razón, pero mucha razón. Seguro nos haremos más inteligentes si seguimos ese consejo. Pero también tenemos que tener en cuenta algo. Fíjense, usar un diccionario va más allá de encontrar una palabra. Sino que nosotros como niños tenemos que aprender a interpretar toda la información que nos aporta el diccionario. ¡Órale! Para saber en qué momento usar la palabra que estamos investigando. Oh, exactamente, Ramona. Entre más aprendamos, más podemos usar esas palabras en nuestro favor en alguna oración. Y, pues, como se los explicaba hace un ratito, para poder empezar a usar el diccionario necesitamos perfectamente sabernos el abecinario. ¿Se lo saben? Pues, pues, sí, más o menos. ¿Tú crees, Fer? Ah, creo que sí, queremos explicarle esto a nuestros hermanitos y amiguitos. Espérate, te voy preguntando primero. Ah, sí, claro, por supuesto. Ay, Dios, te arrancas como si de veras. Cuento Encontrando las Palabras Esta es la historia de Felipe. Felipe es un niño que en la escuela siempre estaba así, porque muchas cosas no las entendía. De verdad, la maestra decía, ahora vamos a hacer esto. Y Felipe ponía cara de... ¿Eh? Y en la tarea era exactamente lo mismo. Nadie sabía qué estaba pasando con Felipe. Felipe un buen día le dijo a su amiga Mari. Lo que pasa es que casi todas las palabras no las entiendo, entonces no sé qué me están pidiendo. No te preocupes, Felipe. Mira, ve a la biblioteca, busca el diccionario y ahí encontrarás todo. Felipe, muy decidido, entró a la biblioteca. ¿Qué cosa era un diccionario? No se le ocurrió preguntar. Y estaba muy angustiado cuando de repente oyó una voz que decía, Hola, Felipe, hola. Felipe, muy espantado, empezó a buscar por todos lados, pero no vio a nadie. Pero la voz seguía diciendo, Hola, Felipe, hola. No, no puede ser. Algo está pasando en mi cabeza. No, no es en tu cabeza. Es aquí abajo. ¿Qué? ¡Ay! Un pequeño ratón. Felipe no sabía si brincar, si gritar. Y en realidad ni siquiera se podía mover. Entonces, muy lentamente bajó, 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 bajó y dijo, ¿Tú quién eres? Yo, yo soy ratoñito. Soy el ratón que vive en esta biblioteca. Y siempre estoy leyendo todos los libros. ¿Tú vives aquí? Quiere decir que tú me puedes ayudar. ¿Qué cosa es un diccionario? Es muy fácil. Un diccionario es simplemente un libro que contiene palabras y todos sus significados. ¿Un libro que me dice lo que significan todas las palabras? Así es. Y es muy fácil. Mira, ven, sígueme. Ratoñito caminó, caminó, caminó. Tomó un gran diccionario y abrió una página. Le dijo, fíjate, fíjate. Aquí arriba viene en la esquina una cosa que se llama palabra guía. Y todo viene ordenado por abecedario. Espera, ¿te sabes el abecedario? Claro, 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 dijo. Felipe dijo que sí, aunque en realidad no se lo sabía muy bien. A ver, vamos a repasar. A, B, C, D, E, F. Tanto repasó que se lo aprendió perfectamente. Entonces, ratoñito le dijo, por ejemplo, dime una palabra. Una palabra, eh, amor. Amor, mira, es la primera letra del abecedario. Así tiene que estar en la A. Pero luego hay que buscar la segunda letra. M, am, y luego la tercera, amor. Aquí está. ¿Ya viste la palabra guía? Empieza con A y con M. Amor, dícese del sentimiento. Ah, ¿quieres leerlo? Felipe empezó a leer, a leer y encontró el significado de todas las palabras que no había entendido antes. Desde entonces, Felipe está muy, pero muy feliz. Porque ahora, cuando llega al salón, entiende perfectamente todo. Es la importancia de saber el significado de las palabras. ¿Ya revisaste hoy tu diccionario? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Así como el orden ascendente de las letras con el fin de poder localizar las palabras en el diccionario del orden correcto. Es decir, que no nos brinquemos el orden del abecedario. Bueno, creo que sí que debemos explicar esto a nuestros hermanitos, o primos, o amigos pequeños. Ya sabremos cómo decírselos. Así es, mi querido Cris. Esta aprendizaje suele realizarse durante los últimos cursos de educación preescolar. Y el inicio, pues, cuando ya vamos a la primaria. Por lo que esta etapa es ideal para practicar y consolidar el conocimiento. Es durante el segundo año para que sigamos aprendiendo más palabras. Y yo creo, Ramona, que también es importante que además de lo que aprendamos en el colegio, es también demasiado importante fomentar el uso del diccionario en casa. En este sentido, las mamis de nuestros hermanitos pueden realizar juegos y actividades que impliquen el uso del diccionario y hagan que los niños se acostumbran a buscar palabras que no entiendan en ese libro. Ah, ¿saben qué, chicos? ¿Qué? Una cosa importante. ¿Qué? El que se me estaba olvidando. Ajá. Es que, en segundo lugar, también debemos saber que en la esquina superior de cada página del diccionario se encuentra la primera y última palabra de la página. ¡Oh! Una vez que entendamos este punto, pues, se nos va a solicitar más la búsqueda de las palabras y será mucho más rápida. ¡Oh! Lo ideal creo que es contar con un diccionario básico que esté al nivel de nosotros los niños. Eso sí. Es decir, un diccionario de uso escolar que tenga explicaciones simples y sin tantas abreviaturas que puedan hacer que nos compliquemos, ¿no creen? ¡Exacto! Así es, Alex. Además, yo tengo unas ideas muy buenas para hacer que nuestros hermanitos primitos o todos los callejoneros, pues, les llamen más la atención querer leer un diccionario. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está interesante. Cuenta, 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 Ramona. ¿De veras llevan tiempo? ¿Qué quieren? Pues, chequen. Bueno, pues... Tienen que hacer más y más palabras. ¡Oh, muy bien! Dos. Pueden organizar una lista de palabras y hacer competencias para encontrarlas. Se divertirán mucho. Yo lo hice con mis papás. Tres. El diccionario online tiene la ventaja de ser muy educativos y explícitos y crean enlaces para que sea más fácil comprender las palabras. Muy padre y muy buena idea, Ramona. Pero, espera, espera, espera. ¿Qué es grato? ¡Ah! Cuando dije grato, me refiero a que sea agradable, placentero, jugar con esas actividades en familia. O también tenemos agradecimientos por ello. ¡Ah! Muchas gracias, Ramona. Ya puedes continuar. ¡Ah! Cuatro. Siempre me pregunten, siempre que pregunten sobre el significado o forma de escribir una palabra, ¿por qué ha pasado? No se dan cuenta así de, ¡ay, cómo se escribía gato! Y ahí van. Debemos decirlo nosotros como primos o hermanos mayores que recuerdan el diccionario. ¡Ah! De esta forma haremos que ellos les den más ganas de tomar el libro por su propia cuenta. ¡Ah! También existen los diccionarios bilingües, ¿sabían? ¡Ah, órale! Estos son muy útiles para estudiantes que me contaron mis papás este fin de semana, ya que les permite conocer tantos traducciones como formas correctas de pronunciar y escribir. Así que si ya saben leer y pronunciar bien las palabras en español, pues poco a poco, con ayuda de un diccionario en inglés, pues ya no se les costará tanto trabajo aprender otro idioma. No es mala idea, ¿no creen? Hola amiguitos callejoneros, ¿cómo están? Soy su amiga Matilda, y como saben, siempre tengo una historia que contarles, porque seguramente también han pasado por lo mismo, y si aún no, pues muy pronto lo harán. Pongan mucha atención amiguitos, porque esto les era muy útil en la escuela. Fíjense que hoy en la escuela estábamos viendo un tema de ciencias naturales, pero había palabras que no entendíamos, entonces la maestra nos dijo que las palabras que no entendiéramos, las podríamos buscar en el diccionario. Algunos de mis compañeritos se rieron, y dijeron que el diccionario ya no se usaba, que ahora era más fácil buscarlas en el celular. La maestra nos contó que el diccionario es muy útil y confiable para buscar aquellas palabras que no entendemos muy bien. Entonces, la maestra nos dio un diccionario y teníamos que buscar varias palabras. Pero, ¿qué creen amiguitos? Yo no sabía usar un diccionario. Al principio me dio un poco de pena, porque veía que algunos de mis compañeritos encontraban fácil las palabras. También hice el intento de buscarlas, pero la verdad es que estaba difícil encontrarlas, porque habían miles y miles y miles de palabras, y la que yo quería no la veía por ningún lado. Después de un rato decidí acercarme a la maestra para que ella me enseñara a utilizar un diccionario, y así encontrar las palabras más fácil. Ella me dijo que primero tenía que aprenderme muy bien el abecedario, porque las palabras se encuentran siguiendo el orden del abecedario, y de forma ascendente de las letras, y así. Yo le contesté que ya me había aprendido muy bien el abecedario. Entonces me dijo que también tenía que saber que la palabra que busco siempre está destacada en letras negritas, y le sigue su definición. Después de todo lo que me dijo la maestra, regresé a mi lugar a buscar las palabras que no había entendido del tema de ciencias naturales. Pero ¿qué creen, amiguitos? Encontré las palabras más fácil, y eso me puso muy contenta. Yo pensé que no iba a poder encontrarlas. Ya sabía usar un diccionario por fin. Por último, la maestra nos dijo que un diccionario no solo nos sirve para conocer el significado de las palabras, también nos ayuda a limpiar nuestro vocabulario, a escribir sin faltas de ortografía, y a saber qué palabras utilizar cuando escribamos, o estemos platicando, y así. Espero que eso también les haya ayudado a ustedes, amiguitos, para que ahora encuentren más rápido las palabras en el diccionario, y para que no dejen de utilizarlos. ¡Nos vemos, amigos! ¡Adiós! Yo también tengo una idea, Ramuna. La mayoría de los diccionarios básicos tienen anotaciones sencillas sobre gramática, porque son secciones que valen la pena leer, ¿eh? Ya que siempre aprendremos algo nuevo del idioma, así que no hay que descartarlas. Así es, Alex. Hay muchas ideas distintas, y para ayudar a los demás pequeños, que de nosotros están súper bien. Aparte de ayudarnos, claro, a nosotros, porque tampoco somos expertos, y pues también estamos aprendiendo. Bueno, muy bien, muy bien, chicos. Me gustó mucho la clase de hoy. Parecía como si nuestra maestra fuera Ramona. Muchas gracias. ¡No, mirada, chiquitines! Saben que los quiero mucho. ¿Vas, Crispín? Llegó la hora de irnos ya, tan rápido. Si estamos para irnos, o hay tiempo. Ah, ahora ya sabemos cómo tenemos que practicar esto del lenguaje, y aprender palabras es divertido. Fíjense también que les voy a preguntar. ¿Cómo otra forma de decir gracias se puede decir, sabes? A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo, Ramonceta? A ver, pues ustedes díganme. Ah, pues, en el English es como el thank you, ¿no? Ah, muy bien, dale. Oye, no poseas agarrado un diccionario. Pues ya sabes, yo que viajo por todo el mundo, pues tengo que hablar distintos idiomas. Oye, ¿quieres pedir? Estaba yo pensando, Ramonceta, pero no me digan la inspiración para decir gracias de otra forma. Bueno, también puede ser, no nada más en inglés o en otro idioma, puede ser en otra lengua. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo es eso? Digamos, que si quieres decirlo en náhuatl, ¿cómo sería? Ah, ah, ya. Eh, ¿cómo, gracias a ti? No, antes. Ah, entonces, ¿cómo? Es la socamate. Ah, sí, algo me sonaba, algo me sonaba. Perdóname, Ramonceta. Estaba fácil, bien sencillita que estaba. Me dejé llevar, Ramonceta. Y mucho, y gacho, pero bueno. Ya ven, por eso es importante tener siempre un diccionario a la mano, ya sea para buscar el significado de una palabra y usarlo correctamente. Sí, porque a veces no les pasa que escuchamos muchas palabras que no sabemos cómo usarlas. Ah, sí, sí. Entonces, si tú te encuentras una palabra que no sabes cómo se escribe, sería fabuloso que la escribieras y después la investigaras y así vemos quién encuentra más palabras raras. ¿Les parece? Ah, vale, me parece. Sí, me parece perfecto. Pues no se diga mal. ¿Qué les parece si nos vamos a la tarea y vamos a buscar a Boris para que nos ayude? Ah, sí, para que se le quita lo tardamudo. Me parece muy bien. Me dé de un helado, por cierto. ¡Ah, hasta la próxima! ¡Adiós! ¿Cómo se dirá helado en otro...? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!